Hola gente, todavía acá tratando de procesar la gravedad del paso de Iota. No sé ustedes, pero a mí me resultó repulsivo cómo al repasar mis redes sociales me salían las imágenes del desastre, la desesperación, el peligro, la angustia de la gente, mezcladas con imágenes de las ridículas campañas propagandísticas de la dictadura, ondeando banderas y coreando alegres vivas a los dictadores mientras el país literalmente se ahogaba. Así como le dieron la bienvenida a la pandemia, se la dieron al huracán. Y ya no digamos el video de la comparecencia de la pareja dictadora el día en que entró el fenómeno natural. El único momento que Ortega le dedicó a la emergencia fue para no saber ni distinguir el norte del sur o el sur del norte. El resto se la pasó tirando indirectas, volviendo a su disco rayado del imperialismo para terminar irónicamente pidiendo les reales a ese imperialismo. Vean las prioridades del dictador. Solo sale para celebrar sus policías y sus soldados, pedir que le quiten las merecidísimas sanciones y que le den plata. La democracia, la libertad, la vida de todos los nicas, todo eso para él pasa no al segundo ni al tercer plano, sino al quinto infierno. Mientras, la gente se ayuda como puede, incluso clandestinamente, pues el régimen Ortega Murillo ha llegado al extremo de criminalizar hasta la solidaridad. La comunidad internacional debe tomar nota de todo esto. No quedarse solo con la momentánea y farandulera fachada de apoyar al país luego de esta desgracia. Si en verdad les importa Nicaragua, lo que necesitan también es presionar la salida de este régimen que la ha vuelto tan vulnerable. De un régimen al que no se le puede confiar un centavo de ayuda, pues es seguro que lo gastará en reprimir. De un gobierno que no gobierna, solo manda e impone silencio, miseria, olvido, cárcel, exilio, muerte y destrucción. Cambio y chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.